Hola chicos, hoy vamos a cantar una canción que dice así Obedece a tu papá Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si naces el Señor La realidad te dará Cada día despertar A Jesús tenés que orar Cada día despertar A Jesús tenés que orar Y también la Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno va a ser Y también la Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno va a ser Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si naces el Señor La cabida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si naces el Señor La cabida te dará Obedece a tu mamá Gracias ¡Eh, eh!